5 ¡Suscríbete al canal! 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 La joven ahora obscisa, según las informaciones proporcionadas por la madre, esta había reportado ante el Departamento de Recursos Humanos que recibía acoso por parte de un compañero de trabajo. Así lo declaró su madre en medio de llantos y el dolor que le embarga tras conocer la nefasta noticia de su muerte. Asimismo agrega que hasta este individuo que la acosaba constantemente también le había retenido un teléfono celular. La joven Paula Santana fue encontrada a las tres en punto de la madrugada de este jueves, luego de tres días de haber sido reportada como desaparecida. Según hay informaciones preliminares, la joven en cuestión trabajaba de amanecida en una nave de esa empresa de la zona franca. Sus familiares piden justicia por este astros crimen. Los parientes de la joven obscisa en cuestión señalan de forma directa a Santo Samuel de Jesús, compañero de trabajo de Paula, quien alegalamente la acosaba. Expresan que Paula había dado parte al Departamento de Recursos Humanos de esa empresa, pero no tomaron medidas adecuadas para intervenir en este suceso lamentable. Según indicaron amigos y allegados de Paula, esta estudiaba para ser azafata y era una joven muy aplicada y gentil. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF levantó el cadáver para realizar las investigaciones de lugares correspondientes. Por su parte, la empresa donde esta joven laboraba, a través de un comunicado expresó su pesar por lo sucedido, externando además sus condolencias a los familiares de la ahora obscisa. El vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, dijo que la institución realiza las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades por la muerte de Paula Santana. Además, el vocero del Cuerpo del Orden dijo que están a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para establecer la causa de la muerte de la joven hoy obscisa. Asimismo, indicó que han realizado el levantamiento y entrevista para dar con informaciones contundentes de lo sucedido. La situación a la muerte de esta jovencita de apenas 23 años, Paula Santana Escalante, fue encontrada muerta en la mañana de hoy. Estamos también a la espera de los resultados de patología de Ciencias para establecer causa de muerte. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ha estado ampliando las investigaciones, realizando los levantamientos correspondientes, también realizando entrevistas de varias personas para establecer responsabilidades en torno al mismo. Hay varias personas que están siendo buscadas para ser entrevistadas y ya en las próximas horas la Policía Nacional confía en que dará una respuesta contundente a este caso. ¿En qué condiciones fue encontrada esta joven? ¿Algún signo de violencia que las autoridades puedan notar antes de los resultados finales? Mira, no podemos dar estos detalles porque pudiésemos errar. Vamos a esperar que los peritos en la materia nos rindan un informe y posteriormente nosotros nos estaremos haciendo eco del mismo. Según a un audio que circula en las redes sociales al cual ya hemos obtenido acceso, el joven responsable de la muerte de Paula está todo arañado por el cuerpo, quedando esta como evidencia del momento cuando ella se defendía para evitar ser agredida por este vertugo homicida. También se dice en ese mismo referido audio que el seguridad de la empresa no participó en la muerte de la joven, pero que sí ayudó al joven a esconder el cadáver de la ahora obscisa. Esto es un rumor que debe ya ser confirmado por las autoridades competentes. A lo que estamos escuchando, en seguridad no la mató, fue el otro muchacho. El otro muchacho está todo arruñado. Parece que ella consiguió con él. En seguridad ayudó a esconderle el cuerpo, arrastraron a la niña. Esa niña tiene toda la cara pelada. Y que la mamá de ella está mala en la ciudad de Guambos y mandaron un chofer para que le dé soporte. Escuchen a continuación algunos que otros testimonios de los familiares, amigos y allegados de la joven hoy obscisa en cuestión, lo cual se encuentra muerto en vida por el hecho ocurrido. Me dice la prima mía que a la una de la madrugada, la dieron, que era donde ella trabajaba ya, la llama a la una de la madrugada y le dice que si Paula había venido a que la casca. Entonces ella le dice que no sabía nada y dicen que apareció la cartera de ella y ella dice, ¿cómo es la cartera de mi hermana? Mándame una foto para yo confirmar a ver si es la cartera de mi hermana. Entonces cuando le mandan la foto, que las pertenencias de ella estaban dentro de la empresa. Entonces le manda la foto y dice, sí, esas son las cosas de mi hermana. Entonces también algo que quiero que investiguen, hay una persona del grupo de ella, del compañero de ella que no se presentó. Ese no aparece. Según están investigando a ver dónde está, yo creo que por favor aclaren eso. ¿Pero esa era la persona que la acusaba? No, ese es un compañero. Ese es un compañero. Y aparte de eso también, la empresa, yo digo que también es culpable porque la empresa ni se ha reportado nada. Aquí no han, ellos como que, como que se murió nadie. La empresa no ha venido nadie, por lo menos a dar condolencias a nada. Ah, vamos a resolver esto, vamos a resolver aquello. Entonces, según dicen ellos que la cámara está dañada, pero es mentira, porque yo trabajo en la zona, en las Américas, o sea en la GEM. Y ahí hay cámara, mira, por todo lado. Incluso si va a salir un empleado, uno tiene que llevar una constancia de un papel y decirle a la seguridad, mira, es el permiso mío, yo voy a salir. Yo estoy un poco triste porque tú sabes que es un caso muy terrible, ¿sabes? Y yo quiero que se haga justicia, porque esto no me puede quedar así porque son muchos los tigres que andan matando a mis niñas, forzando. ¿Y tú crees que es fácil ver a esas niñas como está ahí en esos videos? Cualquiera que cae muerto, soy yo, no es fácil esa cosa, ¿me entiendes? Así que la justicia tiene que ver cómo hace justicia, ¿sabes? ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, yo, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y en ese cuerpo tenía varios signos de violencia? Sí, sí, no, se puede ver que fue una cosa algo terrible porque tú crees que una niña así, encuerarla como ella, como están en los videos. No, eso es cualquier cosa. Todo es cierto. Mira, hay un sopechoso, ¿qué información tienen ustedes de esa persona, de un compañero de ella, que alegadamente es el principal sospechoso? El que dicen que la acosaba en el trabajo, que se le robó el teléfono y que se lo encondió. Y entonces cuando ella los reportó, que buscaron y vieron esto, entonces dijo que eran una broma. La líder, Carlos Samuel Reynoso, es el chico que la acosaba en el trabajo, que ella se lo comentó a su mamá. Decías que ese día que ella apareció muerta, o sea, hoy él no fue a trabajar, hoy fue que a ella la encontraron, que a ella la mataron el miércoles, el cuarto, el cuarto, hoy, cuando ella la encontraron. Él fue a trabajar el día que ella apareció muerta. Y entonces, de que el cabrón expresa, la primera foto que buscaron fue la de este chico, porque era de, antes de investigarlo a todos, nos enseñaron la foto de este chico, porque se veía el teléfono, porque ella lo returó todo, eso es lo que se veía. No, 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 no. La foto de ese chico. O sea, me necesita tu mal manejo, entonces, así, tu mal manejo, al no dar la alerta, cuando, cuando el miércoles, a la hora de que salí, vieron que ella no ponchó la salida, ¿por qué no la buscaron? Ella me dijo que había un tipo que le acosaba, que le diera llevar un celular y ella no hubiera reportado allá recursos humanos, y ellos no le quisieron este asunto, no le pusieron asunto, y ella me dijo, mami, ese tipo me acosa, ese tipo me llevó el celular, y la calidad, lo que Dios dijo, es que eso es muy relajo. Yo lo que quiero es que en este caso se haga noticia, y que la empresa, y que la empresa declare, y que busque la declaración, y los videos y todo. Que todo el mundo sepa que en esa empresa no hay la seguridad necesaria que ellos dicen, que no hay ni siquiera pruebas de la cámara, porque ninguna, ninguna cámara supuestamente está instalada, y si en una empresa nueva no tienen seguridad, no pueden mandar personal a trabajar, eso no se puede quedar así, de verdad que no, eso no se puede quedar así.